Los trabajos que se realizan en los campos alternos de la unidad deportiva del tecnológico avanzan sin contratiempos, pues la cancha de soccer está prácticamente terminada. Las instalaciones deportivas serán para el tecnológico de Oaxaca, a cambio del estadio que se construye en los terrenos de dicha institución. En los terrenos se puede observar que el pasto sintético del campo está perfectamente colocado y ahora se ponen las porterías en cada extremo. Mientras tanto, la pista de Tartán se encuentra en un 80%, el diamante de lo que será el parque de béisbol ya se encuentra trazada y lista para comenzar con los trabajos. Asimismo, las dos canchas de usos múltiples que se encuentran a un costado del conocido como vagón de ferrocarril para MBM Deportes, Jair Toledo.